Amigos de Algoneros TV, qué gusto poder saludarlos. Estamos en nuestra casa, en nuestra nueva tienda, en el Estadio de la Revolución, recibiendo a una de las figuras más importantes que México ha dado al béisbol, Vini Castilla. Bienvenido a la Comarca Algonero. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de regresar aquí desde 1989, que no venía yo a Torreón, desde que jugaba con los zaraperos de Saltillo. Es mi último año, mi última temporada aquí en la Liga Mexicana. Pero muy contento de regresar gracias a mi amigo Memo Murra, que me invitó a la inauguración. Aquí estoy. Y a disfrutar este gran momento para todo el equipo, que es la inauguración mañana. Creo que la gente ya está muy contenta y ansiosa de que empiece la pelota aquí en Torreón. Vini, independientemente de los colores que hayas portado en Grandes Ligas, eres un referente del béisbol, eres un ídolo para muchos mexicanos y hoy lo notas con el recibimiento que te da la Comarca Lagunera, de la manera en que viene y quiere tomarse la foto contigo, quiere el autógrafo. Eso representa verdaderamente a un ídolo. Gracias, gracias. Estoy muy contento del recibimiento que me han dado. Yo siempre estoy muy agradecido por todo el seguimiento que me dio esta bella afición durante toda mi carrera, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Eso no tiene precio para mí, el apoyo que me brindó toda mi afición, toda mi gente durante toda mi carrera. Y verlos ahora, tomar una foto con ellos y tomarles un autógrafo, pues es muy bonito que se acuerden de mis tiempos de jugador y pues yo lo hago con mucho gusto. Vini, recientemente estuviste en Estados Unidos representando a México, ahora desde la banca, ahora siendo no el papel del pelotero, no el papel del hombre que llegaba a pegar los cuadrangulares, sino del hombre que estaba dirigiendo a los nuevos talentos que tiene nuestro país, a los nuevos mexicanos que están poniéndose la camisola con orgullo. ¿Qué te dejó esta experiencia? ¿Qué te refleja en general del béisbol mexicano? Bueno, se hizo un gran papel. Yo estoy muy agradecido con Benjamín Gil, que fue el manager, que me invitó a formar parte de su cuerpo técnico, a Rodrigo López, que fue el arquitecto de este equipo, fue el gerente general de la selección nacional. Estoy muy agradecido por la invitación que me brindaron. Y pues una de las cosas más bonitas que me ha tocado es representar a mi país en diferentes torneos. Pero pues el máximo torneo, bueno, lo hice como jugador, lo hice como manager también en 2009, como jugador en el 2006 y ahora como coach de banca en el clásico que acaba de terminar. Y fue una experiencia maravillosa. Para mí fue el mejor clásico que se ha visto de todos los tiempos. Y haber formado parte de ese gran equipo, de ese gran staff, pues fue una experiencia maravillosa. Luego y repito, pues se formó creo que el mejor equipo que se ha formado en la historia del béisbol mexicano. Y pues haber sido parte de ese gran equipo y vivir esa experiencia que se vivió a ganarle a Estados Unidos en Phoenix, que pues mucha gente no creía en eso. Le ganamos a Estados Unidos, le ganamos a Gran Bretaña, le ganamos a Canadá para pasar como primer lugar en nuestro grupo. Y después ese gran juego que venimos de atrás contra Puerto Rico, donde pues la gente, aunque no estábamos en Phoenix, que la gente nos apoyó muchísimo, pero en Miami, pues toda esa gente mexicana que estaba ahí fue a apoyarnos. Y pues fue un gran juego. Y qué te puedo decir de juego contra Japón. Fue un juegazo también. Estuvimos a punto de tocar el cielo. Pero pues tener un equipazo Japón, nosotros jugamos a 100%, dimos nuestro máximo esfuerzo en el terreno de juego. Nos ganaron, nos ganaron bien. Pero como dijo Benjamín Gil, el béisbol ganó. El béisbol ganó en ese torneo porque pues se vivió un gran torneo, un gran nivel de juego. Y pues México hizo un gran papel. Viní, hablando de este gran papel, ¿crees que esta edición 2023 del Clásico Mundial de Béisbol pudiera marcar un antes y un después para el béisbol en México? El impacto que generó desde el ruido que se hizo en los medios de comunicación, por supuesto en las redes sociales y todo lo que se generó en torno a la participación de nuestro país. No, fue algo que marcó al béisbol mexicano, obviamente. Y le va a seguir marcando porque el papel que se logró nunca, ningún equipo a nivel profesional había llegado tan lejos en un evento, en el máximo evento del béisbol. Y nosotros fuimos parte de eso, fuimos parte de ese gran trabajo que se realizó. Y yo creo que esto va a venir a despertar muchísimo el interés de muchos niños en México por el béisbol. Porque pues como dices tú, se hizo un gran impacto, se creó un gran impacto, se promovió mucho el béisbol en todo México. La gente, pues los ratings de televisión estuvieron a tope. O sea, todo el mundo estaba siguiendo a la selección nacional. Y pues fue, vuelvo y repito, fue algo muy bonito, una experiencia maravillosa que viví. Vinny, finalmente hablas de pequeñitos, de niños soñando, de niños viendo en la televisión, que también el béisbol es importante, que también en el béisbol pueden llegar muy lejos. Si nos pudiéramos remontar al Vinny Castillo de cinco años, allá en Oaxaca, iniciando en ese sueño llamado béisbol, ¿qué le dirías a ese pequeñito Vinny Castillo? Mira, muy buena pregunta la que me haces, porque eso es lo que yo les, cuando voy a hacer clínicas de béisbol con niños, es lo primero que les digo. O sea, yo fui un niño como ellos y mi sueño fue siempre llegar al mejor béisbol del mundo. A lo mejor mi sueño era muy distante, porque Oaxaca es un estado donde el béisbol no es el deporte principal. Pero siempre me gustó por medio de mi padre, que nos inculcó este bello deporte. Pero lo que yo te puedo decir es que no hay nada más bonito que cuando tu sueño se hace realidad. Fue un camino muy difícil, muy difícil porque no fue nada fácil. Primero llegar al profesionalismo, jugar en Liga Mexicana, después ser firmado para un equipo de Grandes Ligas y después llegar a Grandes Ligas. Fue un camino que mucha gente no lo ve. Ya te ve después ya realizado en las Grandes Ligas, teniendo éxito, pero mucha gente no ve lo difícil que fue ese camino para llegar allá. Fueron muchos sacrificios. Muchas barreras que uno fue pasando. Yo creo que la barrera más difícil fue cuando llegué a Estados Unidos, la barrera del idioma, las costumbres, la cultura diferente. Fue difícil, pero mi sueño estaba, que era llegar a Grandes Ligas y la única manera de lograrlo era en Estados Unidos. Y me quedé ahí por medio de mi padre porque me dijo que me quedara. Yo ya estaba a punto de regresarme a jugar a México, pero él me dijo que si los bravos de Atlanta me habían firmado era porque vieron algo en mí que yo podía llegar a Grandes Ligas. Y le hice caso, palabras sabias de un padre y pues el resto es historia. ¿Los sueños se cumplen? Claro que sí, yo estoy prueba de eso. Muchísimas gracias, Vinny. Bienvenido nuevamente a la Comarca Lagunera. Un honor tenerte en nuestra casa. No, no, muchas gracias. Muchas gracias por este procedimiento. Le mando un saludo y un fuerte abrazo a toda esta bella afición de la Comarca Lagunera y les agradezco todo ese apoyo incondicional que siempre me brindaron como pelotero tanto en México como en Estados Unidos. Gracias.